Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se acabó la alianza entre la escudería inglesa McLaren y la automotriz nipona Honda porque no va más esta alianza entre Honda y McLaren y se acaba así la unión más ruinosa de la Fórmula 1 moderna son tres años para olvidar que han dejado de manera muy grave dañada la imagen de dos marcas la inglesa McLaren y la japonesa Honda y con la sombra de millones de euros perdidos en este proyecto y bueno, ahora vamos a hacer un repaso recordemos que McLaren no gana un título de constructores desde el año 1998 cuando estaban en ese entonces Nika Hakkinen y David Kulhar y debieron haberlo ganado en el año 2007 eso es cierto, pero la sanción por espionaje, por el caso espionaje a Ferrari les privó de ese merecimiento y McLaren, recordemos, no gana un título de pilotos desde el año 1008 con el británico Lewis Hamilton que actualmente está liderando la clasificación general y así rompieron una sequía que se prolongaba desde el doblete del anteriormente mencionado Nika Hakkinen en 1998-1999 esta sequía de triunfo no evita que McLaren siga siendo el segundo equipo más laureado en la Fórmula 1 un histórico al que solo Ferrari le ha hecho sombra un equipo que siempre ha tenido en cuenta que las quinielas siempre en búsqueda de recuperar la grandeza que tuvo un día y que las diferentes rachas ganadoras de Ferrari, Red Bull y en la actualidad Mercedes le están en estos momentos haciéndola bien posible de hecho, la escudería McLaren entendió que en la actual Fórmula 1 no se puede ganar si tu proveedor es al mismo tiempo tu rival y la asociación histórica con Mercedes dejó de ser beneficiosa cuando la propia Mercedes tenía un equipo competitivo cuando dejó de ser la primera opción para el constructor, para la marca alemana y podrían haberse conformado a adoptar el papel de otro histórico como la escudería Williams, también inglesa y conformarse con el segundo plato y McLaren no lo quiso así y ante una escasez de motoristas con Mercedes y Ferrari siendo también equipo y una con Renault con la francesa Renault rozando la desaparición y con fuertes vínculos con la austríaca Red Bull era necesario buscar una alternativa para poder volver a ganar y una opción llegó desde tierras niponas, onda el regreso de una unión histórica que fue triunfal entre los años 1988 y 1991 de la mano de Irton Senna a la cabeza que no tardó en entusiasmar a los aficionados y el proyecto convenció al español Fernando Alonso que cansado de darse con un muro o quedarse con la miel de los labios en Ferrari entendió que para ganar necesitaba un proyecto fuerte y ese proyecto fue de primera línea y sin la posibilidad de recalar a Mercedes la unión McLaren-Honda compartió su filosofía Honda llegó muy tarde en ese momento la era de los motores híbridos o más concretamente las unidades de potencia llegó en el año 2014 año en que los tres fabricantes presentes en la Fórmula 1 que fueron Mercedes, Ferrari y Renault tuvieron infinidad de problemas problemas en que casi fuerzan a la propia Renault a abandonar el gran circo y todo esto a pesar de que se supo que Mercedes llevaba años trabajando en el proyecto entra más tarde y no es necesariamente un handicap mientras los equipos participantes en la Fórmula 1 están sujetos a innumerables normativas que limitan las horas de prueba y desarrollo un equipo motor no nato se rige por otras reglas lo que a menudo permite permite ingresar en el campeonato en cuestión incluso con algo de ventaja respecto a los rivales incluso el modesto equipo americano Haas exprimió al máximo sus opciones antes de ingresar a la Fórmula 1 recordemos que Honda se presentó para 2015 un motor que hubiese aprendido los errores de los tres fabricantes un motor que hubiese estado rodando todo el año en una mula de pruebas y fue una decepción en definitiva se esperaba que Honda llegase con un motor rodado un motor a la altura de las circunstancias y no fue así ni de lejos los test de final de la temporada 2014 fueron un aviso real Honda apenas fue capaz de poner su unidad de potencia en funcionamiento y solo abandonó en dos ocasiones los boxes y para no completar ni una vuelta mal comienzo cuya excusa fue la dificultad para relacionar los distintos elementos del automóvil especialmente la complejidad de electrónica y recordemos que llegó la pretemporada 2015 y ya saltaron todas las alarmas el estreno del nuevo McLaren Honda apenas conseguía dar seis vueltas y el tiempo de Alonso se quedaba en más de 18 segundos del tiempo un día en que Nico Rosberg completó 157 vueltas el segundo día Jenson Button se quedó también en seis vueltas y su tiempo fue de 33 segundos del mejor del día y así toda la pretemporada y día tras día siendo los que menos vueltas habían completado y con unos tiempos insultantemente poco competitivos y un mes después en los últimos test de pretemporada los problemas seguían y solo una positiva jornada Jenson Button con 101 vueltas a pesar de que el día anterior apenas se pudo completar siete permitía mantener un mínimo de esperanza la esperanza de cuando Honda cuadrase todo el vehículo el vehículo sería competitivo y bueno Honda llegó con los deberes sin hacer llegaban tarde con menos kilómetros que nadie peores tiempos y con un solo equipo con el que recopilar datos resultaba ser difícil y optimista y las primeras carreras de la temporada vaticinaron que iba a ser una temporada tirada a la basura dicha temporada finalizó con 27 puntos en el casillero de McLaren y solo por delante del equipo Manor y con un equipo difícilmente explicable de Fernando López en Hungría como el como mejor resultado del año comenzó de mejor manera la temporada 2016 no mucho mejor pero comenzó mejor la unidad de potencia ganó en fiabilidad y en rendimiento hasta el punto en que Fernando Alonso acabó la temporada incluso por delante Felipe Massa y el equipo Williams con un total de 54 puntos y siendo sexto en el mundial de constructores aunque significaba acabar por delante Toro Rosso Haas Renault Sauber y Manor una vez que se realizaba un análisis pormenorizado y sacaba sin claro que habían superado a un a un equipo en crisis institucional como la suiza Sauber y uno que apuntaba a la desaparición como Manor a dos debutantes como Renault y Haas y al equipo de la cantera Red Bull Toro Rosso el avance quedaba deslucido y bueno McLaren optaba en Fórmula 1 para hacer un séptimo en carrera y la diferencia con lo de arriba era abismal Honda tomó nota hizo cambio de la cúpula y prometió un nuevo motor que corregía los problemas estructurales en el primero y de nuevo Honda fue Honda mientras de nuevo el aficionado pudo pensar que en Japón se trabajó día y noche probando distintas variables hasta saciedad y bueno Honda se limitó a probar se limitó a probar distintos cilindros quedándose como el más con el más prometedor expló extraplo extraplo pola quiero decir extrapolándolo al B6 y traerlo a los test de Barcelona sin salir del banco de pruebas y bueno fue algo muy triste eso y también como sabemos 2017 fue el peor 2017 también fue el peor año para McLaren y bueno y después de esto se retira se retira McLaren se retira este año Honda de la Fórmula 1 y de McLaren y bueno espero que para el próximo año McLaren tenga un motor mejor que el de Honda y me gustaría que se mejora me gustaría que fuera Mercedes el que motorizara de nuevo a McLaren no me gustaría que fuera ni Renault ni ni Ferrari aunque hay rumores de que lo vinculan con Renault pero vamos viendo con el tiempo y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao